¡Chocolo! ¡Food Dog! ¡ ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! En el área, haces la que se encuentra en el nivel. Ya está en el área. Me acerco las pesas en el área. ¿Vale? La pesa es más ¿Niandome le savant? Oui, ma reine. Nous n'avons rien reçu dans cette cheferie. En effet, ma reine, aucun villageois se presenta à la cheferie. Comme d'habitude, nous offrit des offentes. Que sujet as-tu, ma reine? Est-ce qu'on peut aller visiter les champs? A vos hommes, ma reine. Longue vie à toi. Moi, c'est Piccolo. Je suis un fils de ce village. Donc, j'ai le droit d'aller où je veux. Où je veux partir et comme je pense. On est clair dessus. Et que veux-tu, mon frère? Je veux aller à la cheferie. Je dois m'y rendre à la cheferie parce que j'ai le droit. Je suis le fils de ce village. Je suis Piccolo. Le fils de Piccolo. Donc, c'est toi le gars qui était en prison par rapport à ton père qu'on avait assassiné. C'est moi. Ton père que la reine avait assassiné à cause des biens qu'elle avait pris là. C'est bel et bien moi. Mais je reviens pour récupérer tout ce qui m'appartient dans ce village. Mon héritage, je dois le recevoir. Parrain, allons sur le champ. Depuis une défaut. Mon frère, la même reine que tu as laissé, c'est toujours elle qui est à la cheferie. Les temps ont changé. En bon? Le papa là-bas, pourquoi on t'assassine? Moi, m'assassiné. Et tu dis ce moment. Cette femme, mon frère, cette femme, elle est méchante. Elle a un coeur si noir. Tu vois un beau visage, mais c'est une mauvaise femme. Une méchante. Une femme qui est comme ça. Oui, c'est une mauvaise femme. ¡Ozokui! ¡Muy, hace 10 años de prison! ¡J'ai dormido con el diablo! ¡J'ai mirado el diablo en los ojos! ¡Ele me ha asesinado! ¡Ella! ¡Esta caba, ¡Ella conmigo, ¡Ella es un cubano, ¡Se castrable en un cabaño! ¡Si veía a una belleza, ¡Ella es una cabaña! ¡Ella es una cabaña! ¡Ella es una cabaña! ¡Todo el mundo está conmigo en ese lugar! ¡Ella es una cabaña! ¡Ella es una cabaña! ¡Si mostrala el juego! Sí, con los angeles de los enfermos, yo lleno con los demonios y conoces Kiyoma en apellido. Ah, buena canción. De todas las formas, gracias por el renseignamiento, pero sé que estoy de vuelta. Y yo vine para cambiar las cosas en este pueblo. Ok. Voy a empezar a recuperar todo mi heredad. Por eso vamos a ver las niñas. Gracias. Mi esposa. Mi hija. Mi hijo. Mi hija. Mi hija. Un villageo est en train de elaborar su champ. Allons y allá. ¿Quién te dijo que las recoltes te han dado? Mi padre, un sache, no habla varias veces y no se repete. Prends la responsabilidad, tu vis la jean de Mokka. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, mi padre! ¡Muchas gracias, mi padre! ¡Buenos días! ¡¿Suscríbete al canal de este mes habitudes! ¡Pues estábamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No. No. Pero no se va cultivar Monzey para usted. Pero no sé si será la autoridad de gouvernecer este pueblo. Eterno Dios, mi rey. Dónde-me la fuerza. Pero si yo gouverne este pueblo, yo cambiaré de nombre. Assis en el trono de la gloria. Será el nuevo nombre de mi trono en este pueblo. Todos los que han refuso, vinieron dar las recortes a la chefery. Yo los asesiné. Y si tú lo haces también, yo te voy a terminar. Un tiempo de movimiento, yo te tue. Eso es que yo. Es yo que comencé todo este año. Aquí, yo soy que yo. Pero si eso no te va, yo voy a encontrar las mujeres del pueblo. Todos juntos. No. 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 ¡Me championan! Gracias por ver el video.